estaba ahí mirando el culo al protón muy buenas a todos que te lo estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chico que está feliz y bienvenidos al capítulo 48 de pokemon herego random lo que y bueno vamos a continuar con esta serie de random no extremo vamos a ya me alegro que hayas pasado las buenas semanas santa para que le haya pasado bien porque para otros a lo mejor estado lluvioso para otros no ha habido diversificaciones la verdad dependiendo de donde hayas pasado la semana santa no y nada pues eso esta semana como dije pues subiré los tres capítulos pero nada más no no quiero subir de lunes a viernes por otro lado como ya dije en anteriores vídeos pues he estado teniendo problemas con caso cerrado así que creo que he tomado la decisión de no subir más contenido de caso cerrado la verdad bueno en primer lugar tenía muchos problemas con la serie hasta tal punto de que si la veis porque los capítulos que he subido anteriormente se van a quedar ahí obviamente pero si la veis os daréis cuenta de lo que hablo no el primer capítulo el capítulo 0 es el único que se ha salvado entre comillas por así decirlo y digo entre comillas porque hay contenido del capítulo que bueno sea que se ha tenido que borrar pero los demás es que han ido a saco a por ellos o sea han dejado a lo mejor quizás unos segundos del capítulo el resto solamente salgo yo a lo mejor tú es el capítulo y te enteras la mitad tienes que verlo con otro capítulo del otro canal para que tú puedas entender entre comillas de lo que estoy hablando así que bueno lo que puedo hacer es dejaros en la descripción de cada uno de los capítulos de caso cerrado de la parodia que he ido subiendo y en la descripción poneros el vídeo que toca de cada capítulo porque claro como la ha sido borrado el contenido no puedo para odiar la como se parodia antiguamente una parodia en condiciones son cosas que la gente ha querido así es una pena una mierda la verdad no es de agrado a nadie porque es lo que más gusta que la gente pues le guste mucho la diversión la de comidilla la la las risas la parodia y sin mala intención no porque nunca he ido con mala intención al revés me parece un programa excelente allá por de lo ves que ni siquiera la señora está que trabajaba la en caso cerrado la jueza está la la doctora que decían doctora ya no trabaja con ellos así que pues no sé qué coño están haciendo con bloquear vídeos así así que bueno ni bien ni entiendo ni ni me interesa la verdad y yo pienso que no es copyright y si es copyright es porque claro a lo mejor esa empresa esa cadena cuando está emitiendo en televisión pero claro son capítulos actuales que se están haciendo que se están nuevas temporadas nuevas cosas el problema es que seguro pues serán capítulos repetidos y los resumirán a su canal y entonces es como ya os digo no lo entiendo la verdad si vais a a cualquier buscador google por ejemplo podéis ver lo que está todo documentado de que la doctora pues dejó de trabajar con ellos y eso así que serán capítulos repetidos y que se repitan y que haya ellos con su conciencia la verdad es una forma de difuminar también su canal para que pueda verlo la gente desde otra perspectiva y que pueda darse cuenta de que el contenido que tienen ellos que sí que a lo mejor es en plan parodia vale es en plan risas pero joder darte cuenta que también es como diciendo bueno es la forma de publicidad hacia ese canal en vez de llamárselo como un gracias muy amable se han tomado como un que cabrones son no así que bueno lo siento mucho así es la vida me está llamando chano y la vamos a contestar hola hola soy chano que tal estás el otro día vi un rato de salvaje intenté capturarlo pero no hubo suerte soy un desastre a la hora de cazar pokemon vaya yo lo siento mucho señor chano así que nada una vez pasados los cinco minutos vamos a empezar con el capitulazo de hoy lo siento mucho vamos allá y vamos por aquí no tenemos a pincitas brujo caballito guarrio el nube y monster con cuatro vidas y siete medallas no está mal en un rando con extremo a extremo de 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 lo más tocho porque claro no he oído directamente bueno vamos a jugar un no lo vamos a jugar un con muchas vidas un un lo que sencillito para empezar para practicar no 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 directamente he ido a lo alto así porque me lo han dicho por la cara por lo actual por lo y ya está no a ver qué sale y mira casi ganamos por lo menos la primera liga que por el que por cierto no lo sé si ya tenemos la primera liga lo más seguro es que sea que no porque la vida que tenemos iremos ante a pique pero oye si pasamos la primera liga yo me doy con un canto en los dientes a gok oye ya tomar por culo que sí que a lo mejor el post que no llegamos a jugar cien por cien pues bueno no para lo pasado y ya está así que bueno vamos a ver vamos repetir todo lo que tenemos nube nube de era de tipo dragón embargo movimiento espejos brazo y encanto cuando hace su movimiento que puede utilizarlo más que otros movimientos y embargo bueno pues podemos quitarle el objeto cada vez que el entrenador pues cuando se lo ponga o el gimnasio mejor tenga algún objeto o algo así que no si hace un movimiento físico pues tenemos que utilizar el canto para bajar el ataque por dos lo que es no por uno y el objeto de flecha venenosa para el fogonazo para que haga un poquito más repartir experiencia que tiene el monster porque recordemos que ojo el level cap que siempre se me olvida vamos a ver level cap de bueno como se llamaba la tía de entrino por encima acuerdo ciudad centrino venga vamos a ponerlo en el río ciudad centrino líder del gimnasio devora devora tiene bebé tratatata los pokémon el máximo es el nivel 41 vale pues tenemos el repartido experiencia para subir el nivel 41 tenemos aquí nuestro señor monster con la potencia de los tipos bichos si se encuentra un apuro es decir que es el mejor tiene poca vida o más le hago un ataque corte vacío y revienta que te cagas después tenemos envite y no golpe roca y arraigo pero este es como más ataque que ataque especial pues tiene el golpe roca para meter más baza arraigo puede recuperar vida pero obviamente no me deja cambiar ahí lo tiene impide el relevo así que bueno ostias olvidado caballito vale caballito era de tipo eléctrico a por cierto el señor monstruo de tipo planta vale caballito de tipo eléctrico tiene cucharador porque porque tiene hoja afilada que es de tipo psíquico y con corta con hojas afiladas que suele ser crítico este tipo físico este pero es el único que potencia mejor el movimiento porque claro el ataque especial lo tiene más subido y no hay ningún ataque final no hago no si sufrir llamar a también bueno bastante lo tiene bien entonces bueno 110 un poquito más 120 o así y luego el otro sur ya tiene cien cien y algo por la potencia de la batalla especial y el llamarada buscas y 100 90 en fin y luego pues tenemos aquí el señor vincitas con el complemente que aumenta los movimientos poco eficaces cuando haga un juego es un wish por así decirlo por sonidos del juego tenemos el gafas de sol que aumenta las técnicas siniestro como golpe un río que es 140 y además potencia mucho atacó tiene casi 100 de ataque en el ojo tiene ataque entonces bueno tiene cierto cuenta más de su opción para bajar mucho el ataque especial y bueno avanzar y luego tenemos a guardidor que bueno el tipo de tipo siniestro dragón vale y bueno tiene trata que tenaza con nada residuos y rizo defensa que bueno residuos recordemos que pueden venerar al llegar al rival pero oye tiene 100 de potencia y aparte no es que sea mucho ataque especial pero bueno luego tiene jornada y tenaza que oye de 65 siempre convertir fácilmente en un 70 y algo y tenazas pues en un 50 siempre convertimos 60 o 65 por el casi 100 de ataque no de potencia así que bueno la garrapi es para atacar el ataque primero no tengo cosas de hielo ni nada vale bueno y último brujo agua mística para un poco más de tipo agua y para cabezazo porque hace 150 y son dos turnos el primero sube la defensa y el segundo golpea picoteo 145 para quitarle la valla que tenga y aparte hacerle daño y comerle la valla que tenga si es que tiene valla obviamente en canto brojar el doble por dos el ataque y deseo poder tardar dos turnos en venir pero bueno puede recuperar un poquito de vida hasta la mitad por aquí en fin vamos allá vamos a seguir con los combates vamos a tratar de subirlos al 35 todos vale lo primero luego ya intentamos subir al 40 íbamos por aquí no teníamos pociones eso sí creo recordar que no tenemos pociones o sí no me acuerdo eso sí para curar muchos estados y esas cosas muy bien pero solamente un restaurador solo uno entonces tiene que ser algo muy importante pero que muy importante como decía un ampli muy importante pues así Los Pokémon son muy queridos por sus entrenadores. Es horrible ver como el Team Rocket trata a los Pokémon. He recibido órdenes. Aplastaré a todo aquel que desafíe al Team Rocket. ¡Primer combate del miércoles! ¡Trangela! Bueno, al 23. Fogonazo. ¡Madre mía! ¡Está cayendo como palomitas! ¡Un Zangus! ¡Madre mía! ¡Un Criticato! ¡Larvitar! ¡Olé! ¡Fogonazo! ¡Este hace WoW! Otro fogonazo tiene que hacerle. Mira, bájale mucho la defensa especial. Eso es muy bueno. Vale, un ataque o golpe. Y fuera de combate porque, bueno, baja el ataque en la defensa especial y encima es un segundo movimiento que baja fuera en la arbitraria. Bidoff. O Bidu. Vale. ¡Ah, mira! Tiene la chupizna. Ahí está. Fogonazo. Y un ataque muy eficaz. ¿Qué? No he cumplido con mi deber. Me van a bajar el sueldo. Eso espero. Vamos a ver. ¿Tú qué te cuentas? Me encanta ordenar a los Pokémon que cometan delitos. Dice que le gusta que los Pokémon cometan delitos y él los ordena mejor, ¿no? What the fuck? Podrío, chaval. Fogonazo. Aqua Ola. ¿Cuánto lo hace? ¿Puedes aguantar? Vale, vale, vale. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar directamente. Me quita bastante, ¿eh? Me quita bastante. Treinta y cuatro monsters. ¿Puedes subir ahora de nivel o no? Aqua Ola. ¿Aguantas? Qué bonito. Vamos con un golpe roca. Uy. Puño meteoro. Aguantas. Perfecto. Va de puta madre. Otro golpe roca, va. Fallas. No te creo. Ahí está. Monstro nivel treinta y cinco. Y listo. ¿Estás de broma? No me gusta perder. Maldición. Odio los Pokémon inútiles. Vale, lo primero que voy a hacer es cambiar el objeto que lleva y se lo voy a poner a Caballito. Bueno, mira, la tabla de heladas se lo voy a poner a... Al Cider. ¿La cuchara Thor? Sí. Vale. Aquí tenemos siniestro, fantasma, planta y normal. Este, quitar, le voy a poner la helada. Objeto Dark. Objeto Dark. Y aquí le voy a poner la garra rápida porque no tengo más. Que bueno, la semilla de milagro para el surf. Uy coño. Ese no es. Ese no es. Es el monster. Para el surf, tío. Pero si no lo voy a aprovechar igual porque quiero que el perro camase otra cosa. Aunque bueno, si hace WoW, pues también puedo aprovecharlo, ¿no? Vamos a meterlo, va. Si hace WoW y no le quita mucho, puedo aprovecharlo, ¿no? Vale, vamos a hacer otro Pokémon a curar. Por favor, nos vemos mi cuando me raj Styles en el Gurлу. Locata el mejor téano. Coramor. inarête. Coramor. Coramor. Cercиновador. Ploma. Coramor. 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 ¡Gracias! El jefe se ha encerrado bajo llave tras esa puerta, pero el director puede abrirla. Está en el cuarto piso. Sálvalo, por favor. ¡Hala, ya es magnética! ¿Por qué? ¿Por qué ha de pasarme esto a mí? ¡Miau, ayúdame! ¿El Team Rocket? Aquí falta algo. Claro, la música. La música tiene que crear el corazón de la gente. Alguien que abre la música nunca haría fechoría en la Torre Radio. El ejecutivo Proton que se ha aburrido todo el plan de la Torre Radio. Es realmente admirable. ¿Qué? ¿Que te has creído? No pienso permitir que nadie se interproque en los planes del Team Rocket. Estaba ahí mirando el culo al Proton. Un Gro sebio! Co, co! ¡Oh, que tófa! Un Grobakan! Y parecía tonto. WTF? Fight Mamá, no es muy ética Chachara Vale Oye, si hago un movimiento espejo ¿Hace chachara? No ¿Hace dos movimientos que no hacen daño? ¿En serio? ¿Y si sigo haciendo fogonazo? ¿Le bajará la defensa especial? ¿Le haré más daño? Parece ser que no Esto me recuerda a la lucha de los Metapod, pero quitándose poquísima vida No te voy a recorrer What the fuck Cámbiate, corre Bola sombra Vale No sé, ¿una agua apilada? ¿Un surf? ¿Un surf? ¿Vale? ¿Tampoco? ¿Qué le afecta a este? No le afecta a fogonazo El moñito espejo falla El ataque surf tampoco va Ni planta Ni tampoco Era el fantasma psíquico el ataque fogonazo Ni no ¿Oja apilada? ¿Un ataque psíquico? Si Oja apilada el grotto de súper cabrón como me toca con uno en plan fuerte como yo yo creo que me destroza has visto lo que no le puedo quitar apenas nada menos mal que tenía un movimiento así que con la banca todo era un guau what the fight a ver con brazo falla no va a ser para hacer cabezazo ya 150 voy a poner un poco que muy fuerte uno que hace ataques especiales este más o menos es lo mismo que movimientos tiene todo es físico cabrón todo es físico uno que hagan movimientos especiales que pegue fuerte monster corte vacío es que va a hacer cabezazo tú ahí está ese es mi monster mi monster la bebida alergética dale corte vacío ahí con semilla milagro a nuestra potencia los cojones no me jodas que el campo de acuera que vas a hacer ahora tío me da igual te voy a hacer dos cortes vacíos más tengo semilla milagro te voy a hacer dos cortes vacíos más vale let's go baby bellas don't fit sol rock vamos a ver vamos a ver un poco un poco bueno le ha quitado bastante ojo donde se mire venga rayo solar como no ataques el fogonazo ah vale andecrea vamos guay aquí voy a cambiar de pokemon porque es la última ya vamos monster tu trabajo haz tu trabajo tío gordo contra gordo vale golpe roca falla no menos más que no es muy eficaz vamos vamos ahí está oh no son tan inútiles Protón y el Team Rocket son los únicos que significan algo para mí Los Pokémon me importan un pimiento Qué cabrona, la tía Está en plan, en plan toca huevos, esa tía Eso que le importan los Pokémon un pimiento Yo creo que se ha demorado de Protón, le está mirando mucho el culo Vale, vamos a ver si podemos hacer un combate más Antes de irnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fogonazo! ¡Fogonazo! ¡Y esto es! ¡Rotón! ¡Fogonazo! ¡Llegada al canal! ¡Fogonazo! Vale, hombre, no se lo ha matado del todo Pantalla de LUL Eso significaré que los ataques especiales a la mitad Pero bueno, este ya lo van a matar La nube a nivel 33. Togetit. Fogonazo falla. Azotel. Ese es físico, pero no me hace daño. Fogonazo tampoco, otra vez. Golpe cuerpo. Tampoco, porque... Bueno, me ha paralizado, pero ya está. Creo que voy a cambiar. Primero, golpe cuerpo. No hace pena daño, porque no es un Pokémon que tenga mucho cuerpo. Y Azote pasa exactamente lo mismo. ¿Buena baza? Vale, más o menos. Ok. ¿Surf? Nada, mi daño. Ok. Patada llama. Falla. Falla. No, increíble. Vale. Bueno. Extraordinario. Esta gran torre radio completa en nuestro gran plan. Tampoco. 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 Vale, yo tengo este, pero voy a cambiarlo a Monster o Vincitas. Tampoco. 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 Sube la defensa. La defensa especial. Y ya está. Vale. A la mitad. Le bajo, me baja el ataque. Puede que no me sonate en este turno. Vale, así, así, y listo. Hmm, todo gran plan tiene sus pegas. Ha, ¿de verdad crees que puedes atener al Din Rocket? Yo creo que sí. ¿Usted qué piensa? ¿Que lo de Ratoriano? Yo creo que sí, vamos. Pero bueno, los próximos episodios los podremos ver. De momento vamos a ir dejándolos por aquí, vamos a ir al centro Pokémon. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada, vamos a ir dejándolos por aquí. Se acabó el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un fuerte like, suscríbete y dale a compartir con tus amigos que es gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo a todos y hasta mañana. Chau, chau.